En La Habana, quien ya no conoce a Bambi, anda siempre muy bien vestidito, que parece a Bambi. En La Habana, quien ya no conoce a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi. En La Habana, quien ya no conoce a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi. En La Habana, quien ya no conoce a Bambi, anda siempre muy bien vestido, que parece a Bambi. Gracias.